Hola, bienvenidos a nuestra sección de críticas, hoy vamos a hablar de una serie que hemos visto en Netflix que nos ha encantado que se llama La casa de las flores y bueno pues vamos a dar nuestra humilde opinión como siempre con todo el respeto y sin ánimo de ofender a nadie y es eso, solo una opinión. Empiezas tú, empiezo yo. Bien, pues comienzo, yo tengo que decir que he disfrutado muchísimo la serie La casa de las flores, el director es Manolo Caro, desde ya me convierto en seguidor de él, quiero ver muchos más trabajos de él, hasta ahora no he visto ninguno más, pero no solo de él, también me he hecho muy muy fan de Cecilia Suárez, el personaje de Paulina, pero bueno, la actriz que interpreta a Paulina, también quiero conocerla más allá de La casa de las flores y ver otras interpretaciones de ella, y sobre la serie tengo que decir que, bueno, ya lo he dicho, que la he disfrutado muchísimo, que estoy deseando ver la segunda temporada y que tiene elementos que me gustan tantísimo, que me recuerdan al cine de Almodóvar, también a una serie que se llama Wits, de James Conda, lo que se llama, y nada, Tayo, ¿te aportas? Wits es el mismo que hizo Horace de New Black, pues yo tengo que decir que a mí también me ha encantado, yo es que por México tengo mucha debilidad, y entonces todo lo que sea mexicano, la verdad es que me gusta mucho, y el personaje de Paulina tiene una manera de, está construido de una manera que me parece muy buena, es un personaje que te atrapa en cero coma, y tú dices, jolín, yo quiero ser como ella, no es que digas que quiero ser como ella, sino que en algunos momentos sí que te gustaría ser como ella, no voy a contar de qué va la serie. Toda la estética tiene unos colores muy vivos, ¿no? La decoración de la casa es todo con esa paraferraria mexicana, con ese folclore mexicano, que a mí me gusta muchísimo, que más, si es que es una serie que tú la ves la primera media hora y dices, mmm, ¿qué estoy viendo? Pero luego cuando continúas, dices, no puedo dejar de verla, tengo que seguir, tengo que seguir viéndola, la estética que ha creado el mundo, que ha creado el director, me parece una apuesta muy arriesgada y muy interesante, porque hay gente que, en realidad es un poco crítica la serie, criticar ciertas cosas, pues a lo mejor de las telenovelas, que aquí no estamos tan acostumbrados, antes sí se veían muchas más telenovelas, pero hoy en día ya no se ven tantas, entonces se critica un poco cómo se hacen las telenovelas, yo lo veo un poco por ahí, ¿no? Bueno, rescata a Verónica Castro, Verónica Castro, gran dama de las telenovelas, y tiene una aportación española muy chula. A mí la serie me encanta, yo estoy deseando por Dios que hagan la segunda temporada, me encantaría salir ahí, desde aquí lanzo el mensaje. Yo también tengo que decir que me encanta una serie donde se habla de temas como la transexualidad, el poliamor, el poliamor, la bisexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad, lo normaliza todo. Las relaciones interraciales, los secretos, las apariencias, se habla mucho de las apariencias, de que hay que guardar las apariencias, ser la familia perfecta, las diferencias de edades, también. Y todo con una naturalidad muy chula. Es que es eso, es natural. Si es que somos nosotros, es el ser humano quien magnifica todo. Y entonces, esa serie, todos estos temas que hoy en día están muy de actualidad, y sobre todo en México también, que a lo mejor la homosexualidad, la transexualidad, todo eso, la bisexualidad no está tan abierta como aquí en España, pues lo trata de una manera muy normal, muy natural. Por supuesto con reacciones naturales de los personajes. Sí, por eso me recuerda a ella al cine de Almodóvar, en ciertas cosas. Supongo que será un referente para Manolo Caro Almodóvar. Y claro, es que no quiero... Es que no podemos decir nada. Es que no podemos decir nada. No quiero hacer ningún spoiler. Spoilers, son 13? Son 13 episodios. Sí, de media hora de duración. Y cada episodio tiene el nombre de una flor. Y es muy chulo, muy... Está muy bien. Está muy bien. Es una serie de esas que dices tú, venga, voy a pasar un buen rato viéndola, y es una serie que te engancha. Es una serie inteligente también. Yo creo que el guion es muy inteligente. Y por ponerle un pero, voy a ponerle un pero, el personaje de las chiquis. Ah, sí. Que bueno, yo primero tengo que decir que yo soy partidario de que el humor no tiene límites y que puedes hacer con total libertad, hacer lo que sea, pero el personaje de las chiquis, que es una persona invidente, y se hace humor con su invidencia. Y en algún momento yo tengo que reconocer que me ha chirriado un poquillo. Bueno, yo... Pero como he dicho antes, el humor es libre y es todo, y está hecho... Claro, es una parodia también. Para mí es un personaje caricaturesco, entonces, bueno, tampoco... A mí no me eché río. Y nada, pues hasta aquí nuestra crítica sobre La Casa de las Flores, serie que está actualmente en Netflix. Nos interesa vuestra opinión, si la habéis visto, si no. Si eres de México o de otro país latinoamericano, nos interesa... Efectivamente, ¿cómo... ¿Cómo habéis visto la serie? ¿Qué os parece una visión desde España? Y nada, pues... Somos Flamenco Rosado Filz, un canal donde, aparte de hacer críticas, hacemos ficción. Tenemos cuatro cortometrajes, que los puedes ver ya, te puedes suscribir al canal. Si no lo has hecho ya. Y nada, pues... Nos vemos en la próxima crítica. En la próxima crítica. Chao. Chao, amigos. Hasta luego, weiss. Hasta luego, weiss. Hasta luego, weiss. Now, weiss. Bye. Gracias.